Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos Fer! ¡Vamos Fer! ¡Vamos Fer! Muy adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Ahí seré mi prenda querida ¡Qué bueno! Cuando pasé por tu rancho Muy cerca en la madrugada Machadito con la loca Me encantará una vidala Anoche antes de dormirme Debajo un cielo nublado De pensar en tus ojitos Vi todo el cielo estrellado Chaca y manta de Andesol Le traigo esta chacarera ¡Va a bailarla alguna vez! ¡Pero no una vez cualquiera! Una moda y en mi pago ¡Qué moda más divertida! Hacemos machas las viejas en medio de las comidas Una moda y en mi pago, que moda no es lisonjera Cuando se machan las viejas, bailamos la noche entera Hay una que es la más linda de las modas De mi pago, quien la quiera conocer Que viva un tiempo en Santiago Saca y manda de donde soy Le traigo esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera ¡Eso! ¡Señores!